Milenio Digital 10 de febrero de 2018 10 y 11 de la mañana el precandidato del PRI a la presidencia de México, José Antonio Mid, recordó los principios que Luis Donaldo Colosio, dejó a nuestra generación, a un día de que terminen las precampañas. Mid Curibreña compartió en su cuenta de Twitter una foto del expriista, quien hoy cumpliría 68 años. Te recomendamos, queremos un México más chingón, dice Mid, ser sensible a las demandas de la gente, estar a la altura de lo que se espera de ti y transformar lo que nos duele. Fueron los principios que el precandidato elistó, ser sensible a las demandas de la gente, estar a la altura de lo que se espera de ti y transformar lo que nos duele. Los principios que Luis Donaldo Colosio dejó a nuestra generación y que recordamos hoy, a 68 años de su nacimiento. PIC.twitter.com barra 2 NKD 376 RLB José Antonio Mid, arroba José Ameadec 10 de febrero de 2018 Colosio Murrieta fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, durante un mítin que formaba parte de sus actividades de campaña por la presidencia. Tras el asesinato, el candidato del PRI fue reemplazado por Ernesto Cedillo.nec